Y hola Tortuitas, acá se ven, chicos, estamos acá en un gran video Tortuitas, Tortugones de los Sims 4, capítulo tremendo, tremendo Restaurante TQC, habilidad de piano de adquirida La nueva habilidad de piano de Tortugulé Permitirá practicar con este instrumento A medida que mejore su nivel, seguirán desbloqueando nuevas opciones, gente Así que nada, nosotros lo que tenemos que hacer es poner todo en verde Y ya abrimos el restaurante TQC Que ya casi estamos por finalizar lo que van a hacer esta gran temporada Segunda temporada, restaurante TQC Hasta que nos estemos bastante bien Unas poquitas más de capítulos vamos a hacer, más que nada Pero por el momento ya estamos bien Estamos jugando diversión Queremos, en esta temporada, subir actuación al nivel 5 por lo menos Al baile nivel 5, canto nivel 5 Todo pasando al nivel 5 por lo menos Algunos que me van a costar, sí o no Pero bueno, vamos a hacerlo atrás de cámara y en cámaras también Pero nada, está lloviendo y estamos tocando el piano Estamos aprendiendo, por qué no Así que piano nivel 1 Tremendo, tremendo ¿Cómo llueve? ¿Cómo llueve? ¿Cómo llueve? ¿Eh? ¿Y de qué dice acá? Incómodo Mojadura incómoda Un aguacero gélido puede bajarle el ánimo a cualquiera Si es verdad eso Es verdad Uy, tenemos que poner el piano igual adentro me parece Tendríamos que ponerlo adentro Así que nada Por un momento vamos adentro Estamos, ya aprendimos la habilidad de piano Todo Programación Tenemos programación Pesca Jardinería Investigación y debate Guitarra ¿Dónde está la guitarra? No sé No sé dónde ¿Dónde dejamos la guitarra? Por ahí dejamos la guitarra ¿Dónde está la rival a la guitarra? No Perfecto Vamos a ver No sé, no sé, no sé gente Pero bueno Vamos a subirle Vamos a ver Tenemos que dormir Ahí está, ahí está esa ira Recordamos Que en esta temporada Criciol y subimos todas las habilidades Si hay alguna otra habilidad Espero que lo comenten también Que jugamos todos también Ustedes también Juegan conmigo Y Anikoko Subió lo que en hacer baile Al máximo Al nivel 5 Al máximo Y nada Estamos también subiendo Actitud parental Así que Nada Vamos a ver Vamos a ver Hace poquito Nos casamos con Anikoko Una gran boda En la boda Nos regalaron 40.000 La familia De Tordutekus A la madre Y por qué no También Tenemos sueño Vamos a dormir Terminamos de dormir Y ya estamos En el restaurante Tecunze Así de rapidito Pum Es un día muy hermoso Que la vamos a pasar En familia También Ya estamos por ir al restaurante Recién nos levantamos Entre todos Más que nada Y Zaira Recién se levanta Y tiene que ir Al baño Si o si Todo de verde Si o si El calor El color El color del canal Uy mira La mayordoma Durmiendo en el piso Usted vaya a dormir En la cama Si está cansada Alto chiste A preparar Un gran banquete Para Para la familia Vamos a preparar Y este Por qué no Vamos a preparar Vamos a Somos cocineros ¿Por qué no? Uy, somos También mecánicos en En manitas También, a ver Porque tenemos esto, está cagando, está cagando Zaira, mira, uuuh Tremendo, hambre Tiene hambre, y bueno, vamos a ver Que le pida a su mamá, a pedir baño A A Nicoco, perfecto Muy bien, qué hermosa Sonrisa, uy, mirá, qué pasó, qué pasó ¿Qué le hizo a la comida? Ah, picarón ¿Qué le hiciste a la comida? Ueh, mirá Mirá, mirá, mirá Uy, rompió todo No, tiró todo Uy, mirá, estornudé No, qué hace el torto Estornudé a la comida Nada que ver No, tremendo, qué asco Ah Re lloró, de cosa Ahí está, perfecto, a ver Qué hacemos, muy bien Pim, pam, pum, pim, pam Eh, eh, eh Y le ponemos Uy, no, qué hace Tremenda, muy buena Entonces vamos a tomar Eh, comida Ah, cocina 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 Gormendo Cocina Estamos tomando Cocina Perfecto Uy, otro estornudo Uy, riquito de moco Eh, tremendo Cocinamos Un, uy, uy, uy Un riquito de moco Aguante el riquito de moco Alta receta Tenemos, uy Se le cae al pizza Riquito de moco Con, con, con carbón Riquito de moco con carbón Quien quiere comer Vamos a llamar a comer Eh, vamos a ver Vamos a Ah, se puede servir en la mesa O algo Vamos a Vamos a cosa Vamos a Vamos a poner también Poner la mesa Con, eh Eh Desiertos Desiertos No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner la mesa Eh Y vamos a traer la comida Acá de última No sé por qué Siempre lo deja ahí No No hay que ver Traer ahí hasta la mesa Nada Ahí está Llevamos la comida Eh Dentro de una hora Tenemos que ir a trabajar Por qué no Casi ascendemos De teniente Casi Vamos Ascendiendo Más que nada Estamos todo de verde Y Zaira también Muy Pero muy linda Así que A ver Servirse Una ración Ah Estamos poniendo la mesa Perfecto Muy bien Vamos Ahí Perfecto Ah Va a comer también La mayordoma Con nosotros Muy bien Está comiendo Zaira Come ahí Perfecto Está bien Eh Y pusimos Uy Se desmayó Se va a enviar en solitario Perfecto Se desmayó La mayordoma Usted tiene que dormir Pasa que está trabajando mucho Porque tiene miedo Que la despidamos Si usted sigue así Bueno No sé Vamos a ver Ahí está Estamos hablando Ahí En familia Vamos a prender la tele Vamos a encender Porque hace No hace frío Hace frío Apagar Vamos a encender la tele Eh Ver película Eh Ver la vuelta a casa El perro perdido Está bien Vamos Que vean Que vean A ver Una gran serie A ver Tremendo Una gran serie Tenemos ya 5700 Bastante bien Nos pagan Sinceramente 123 por hora Eh Así que nada Tremendo Va Tremendo Tortuquitas Tortucones Vamos a ver Vamos a ver Tremendo A ver Que hay Se pierde un perro Perfecto Era la presentación De la película Muy bien Están viendo Mirá Un perrito Guau Guau Perfecto Estaría lindo Que contratar Que venga un Digamos Uno Adoptar Un perrito Un gatito Un gatito No Para Zaira Vamos a adoptarle Por qué no A un gatito Para Zaira Perfecto Vamos a ver Adopción Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a ver Ok Será por acá No Esto No ¿Por qué me aparece Esto? Vamos ¿Qué es esto? Comprar Décimo Vamos a comprar La lotería Hoy es el día De la lotería Vamos a comprar La lotería Comprar Décimo De lotería También Vamos a comprar La lotería A ver si no La ganamos Tenemos que ganar La lotería Mientras están mirando La película Del perro Del perro perdido Tremendo Tremendo Estamos mirando Acá está la mayordoma ¿Qué hace Sienta la mayordoma? Se ríe Se ríe La película Adicoco Perfecto Vamos a ver Bueno Vamos a dejarnos De estas cosas Uy Tenemos que ir a trabajar Perfecto Si Vamos a trabajar Para El rendimiento Laboral Tenemos que Hacer todo A ver Vamos Ya está No Pedile a tu mamá Perfecto Vamos Tenemos que llamar Que a quien No sé Que teníamos Que Ah La lotería Perfecto A ver si nos ganamos La lotería Muy bien Vamos a ir a Trabajar Vamos a ir a trabajar Toda tu vida Tradición completada Muy bien Vamos a ir a trabajar Muy bien Y necesita Y necesita Zaira Ir A Acá Vamos Dar bebida Zaira Perfecto Sumo de manzana Adicoco estaba llorando por la película Porque se había perdido el perrito Perfecto Muy bien Vamos a ver Le damos una leche ahí Digo un sumo O sea Un Un jugo de manzana Vamos a decirle Más que nada Uy Se vive durmiendo en el piso Esta señora Perfecto No tiene fuerza Se ve que no tiene fuerza Tiene que Tenemos que contratar A otra persona Pues siempre se duerme en el trabajo No hay que dormirse en el trabajo Para eso Usted tiene su habitación Y su cama Alto chiste ¿No? Ahí está Ahí está A ver A ver A ver Inspirada Está Anikoko Para enseñarle A A Zaira Te guste De todo De todo Le va a enseñar Perfecto A mí me gustaría Saber dónde está La tablet A ver En dónde está La tabla En la tablet No sé Acá en este Capítulo 20 Tremendo Me va encantando Bastante bien A ver Uy Necesito un baño urgente Necesito un baño urgente Pero baño A la empleada Perfecto A la sirviente Vamos a ver A la mayordoma Mayordoma Más que nada Vamos a ver Que le pida Bañame usted Me tiene que bañar Que para eso Mis padres Le pago Perfecto Muy bien Vamos a ver Que trabaje duro Acá El caballero El caballero De la casa Trabaje duro Necesitamos un ascenso Más que nada Rendimiento bueno Va subiendo Bastante Va subiendo Gente Me parece Que si no es En esta De la otra Me parece Que en esta Porque son La una De la tarde Son la una De la tarde Y falta Y se va A las seis De la tarde Del trabajo Entonces Está subiendo Como loco Acá Porque está Inspirado En el tema Del trabajo Estamos Inspiradísimos Como Anicoco Eh Queremos ganar La lotería También Entonces Es como que Ah Estamos subiendo Como locos Estamos subiendo Como locos Están viendo La tele Anicocoito Y la mayordoma Se duerme En el piso Nuevamente Usted señora Tiene que Bueno Levante los platos Por favor Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Ya faltan tres horas Para que Tortu venga Del 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 trabajo Más que nada Vamos a ver Si lo ascienden Se merece un buen Un buen ascenso Perfecto Se está bañando La mayordoma Muy bien Que se bañe Vamos a ver Ah Perfecto Zaira está Durmiendo Muy bien Está durmiendo Llevar a cabo Una investigación Tiene que trabajar Tiene que trabajar Lo que viene a decir Anicoco Que trabaje Profesión Más que nada Profesión educativa Dice Pedir un voluntario Llevar a cabo Una investigación Tortu ha traído Hoy a casa 1098 Y por si fuera Poco ha rendido Estupendamente Para la próxima Vamos a ascender Toto Se ha ganado Un día de vacaciones Perfecto Escribir Carta De recomendación Bueno Que trabaja después Perfecto Ahora si Ahora si Gente Tortuguitas Tortuganes A ver No Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que Ir a Lo que deben hacer Hacer la pipi Perfecto Muy bien Tenemos que Darnos un baño Más que nada Tenemos Tenemos hambre Vamos a A comer Perfecto Perfecto Vamos a Esta señora Está ensuciando Más de lo que De lo que limpia Más que nada No sé si la vamos a Despedir La tenemos que despedir Así que Vamos Está Hicimos Ahí Tenemos que Ahora Muy bien Está durmiendo Dani Coco Perfecto Nosotros Tenemos que subir Todo a verde Nos subimos El baño Perfecto Ahora tenemos que Comer Tenemos que comer Tortuguitas Esa La facha Perfecto Vamos a comer ¿Qué pasó en la comida? Usted me robó la comida A ver Usted haga algo Por favor Se lo pido Que usted no está haciendo nada Preparar comida Familiar Dale Usted tiene que trabajar Por lo menos algo Por favor Por favor Vamos a pedirle Que Cocine Ahí Le hicimos con la campanita Perfecto Ahí está Ahí Así queremos cocinar Nosotros Como esta gran señora Es la mejor Es la mejor Cocinando Y trabajando También Es la mejor Si 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 Perfecto Zaira ¿Qué le pasa a Zaira? ¿Qué le pasa a Zaira? Vamos a ver La cámara Perfecto Mira Necesita ir al baño Nuestra bebé Necesita ir al baño Perfecto A ver Que le vaya Nuestra bebé Tiene que ir al baño Muy bien La vemos acá Por la ventana Está Está cagando Está cagando Perfecto Y nosotros necesitamos A ver que necesitamos Comer Pero primero Vamos a ir a dormir Un poco Más que nada Bueno nada Nuestro amor Nos hizo Lo que era hacer comida Está contentísimo Zaira Está mirando la comida Full A servicio De una ración Perfecto Vamos a dejar de dormir Y que Anikoko Bueno Que vaya A despedir A esta mujer Digamos Estaba más dormida Que nunca No hace nada bien Así que Vamos a despertar Vamos a despertar Y vamos a despedirla Servicio mayor Gestionar Despedir Vamos a despedirla Así que usted Dama Se tiene que ir Porque no sirve Para absolutamente Nada Ahí está Vaya se Vaya se Limpia Claro Claro Limpia La última vez que limpia Y se va Y se va de nuestra casa Ahí estamos Exitazo De día De la lotería Que día De la lotería Más sensacional Ani lo pasó De maravilla Y pudo hacer Todo lo que había Planeado Y Tortu también Perfecto Muy bien Muy bien Vaya se Ah nos sacó Mil Encima Una denuncia Ahí está Por robar Ahí está Se va La señora Perfecto Va al baño Ani coco Perfecto Va al baño Y después de ir al baño Necesita comer un plato O algo Y necesita también Obviamente Bueno Necesita dormir Saira Necesita dormir un poco Perfecto Que vaya a dormir Muy bien Y Necesita un buen baño Necesita Que se vaya a dar un baño Perfecto Muy bien Y nosotros ya estamos Como para ir a abrir El restaurante TQC Vamos para allá Y vamos a abrir El restaurante Ahí está Tortuguitas Tortugones Venimos al restaurante TQC Ahí está Muy bien Llegamos La última vez Formamos a lo que Vienen a hacer A nuestros empleados Tremendo Lo que viene a hacer Isabel Delgado Ya hay Full Full Profesional Abigail Gómez Si Le pagamos Perfecto Para que Está casi por la mitad Y bien Se ve que estudió Y a Isabel Romero Que es la maître Estudió bastante Porque antes tenía Hasta por acá Nada más Y muy bien Mizuki Le pagamos también Para que se forme Y se eduque Más que nada En el restaurante TQC Y nada Y ascendimos a todos Más que nada Entonces Ya está full Mizuki ya está full Es la primera Que contratamos Como camarero Entonces Camarera Perdón En este caso Nalani Mai Perfecto Esta chica Casi Casi Tortuguitas Tortugones Casi Es full Profesional Como Mizuki Le tenemos que pagar A Nalani Y Antonio Navarro Le falta bastante Que vamos a Confiar en el Y vamos A pagarle Como a Abigail Gómez A la chef Y a la maître También Más que nada Así que nada Sin más rodeos Que decir Vamos a comenzar Vamos a abrir Porque no Abierto al público El restaurante Ya está abierto Y los clientes Están listos Para acudir a el Y disfrutar De una deliciosa Comida Cuatro estrellas La estamos peleando Entre la Estrella Tres Y media Y la Y la cuarta estrella O sea Baja media estrella Y sube a la cuarta estrella Entonces vamos a poner Una pausa Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos que pagarle Vamos a pagarle 1500 Para que se Se forme La camarera Vamos a pagarle Vamos a dejar de jugar Al fútbol Estamos trabajando Más que nada Vamos a pagarle También lo que viene a ser 1500 Al camarero Para que se forme Vamos a pagarle Formación breve 150 Muy bien Perfecto Bastante bien Me gusta Me gusta Me va gustando Y vamos a pagarle También a la metre Para que vaya A también A costear formación Por ahora Vamos a Vamos a invertir En los trabajadores Tenemos que invertir Más que nada Y esta Abigail Vamos también Vamos a pagarle Otra formación Siempre hay que pagar Para las formaciones Hay que pagar Las formaciones Por el simple hecho Que necesitamos Que los Que los Que los Trabajadores Se sientan a gusto Digamos Va Se sientan a gusto Necesitamos Para que se sientan Se asientan a gustos Para que Digamos Estén a gusto Digamos Los trabajadores Necesitan Necesitan un ascenso Pero para Para que Se sientan A gusto Digamos Para que estén a gusto Los clientes Como esto es lo que vienen Necesitamos Que los Trabajadores Los empleados Puedan llegar A estudiar Más Y a Nosotros Les tenemos Que pagar A los empleados Más que nada Ah son Una parejita Esa Perfecto Y de hombres Perfecto Muy bien Entonces Nosotros Tortuguitas Tortugones Les tenemos Que pagar A los empleados Su educación Para que Por ejemplo El camarero Trate bien A la persona El chef Cocine más rápido Y más rico Por ejemplo Es para que El cliente Se sienta a gusto ¿No? Entonces Y tenemos Que ascender Digamos Por ejemplo Vamos a ascender A este A este camarero Lo vamos a ascender Por ejemplo A ver Y lo que vamos a hacer Es ascender A camarero De nivel 3 Perfecto A nivel 3 Perfecto Cuando hacemos esto Lo que hacemos Es Que el El camarero Atienda Mejor A los A los clientes Más que nada Y Digamos Y esté bien Y esté mejor Y no amague Para que se renuncie Para que renuncie Entonces Siempre Un ascenso Por fin Podré permitir Ese nuevo Gnomo De jardín Perfecto Lo que dijo En el capítulo Anterior Entonces Gente Hay que invertir Siempre Mi consejo Es ese Que inviertan Siempre En los En los Trabajadores Entonces Preascender Ascender A camarera Si se lo merece Vamos a ascenderla Entonces Siempre Siempre Hay que ascender Hay que ascender También Dar charla Inspiradora Vamos a No vamos a Ascender Vamos a darle Un ascenso A esta chef Por el simple hecho Que todavía Empieza Recién Empieza Pero vamos a darle Una charla Inspiradora Justo Es Ah perdón Esto es fantástico Sabía que usted Era un buen jefe Dijeran los demás Lo que dijeran Perfecto Si la gente Me estará sacando El cuero Pero bueno Ahí está El 110% Después de oír Esa charla Pienso dar El 120 Muy bien Estaba jugando A la pelota Porque no Vamos a Estaría bueno Cambiar velocidad Con esmero Que lo haga Con esmero También Vamos a elogiar Digamos A la chef Perfecto A ver este muchacho Perfecto Y preguntar Que tal Hay que Si 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 se invierte Bien Hay que Lo que viene a ser Costear formación Para que vayan a estudiar Los trabajadores Y hay que Ascender A los trabajadores Por el simple hecho Que así Los clientes Están mejor Los trabajadores Los empleados Del restaurante Están mejor Y nada Eso es lo Lo genial Gente Entonces perfecto Vamos a darle La bienvenida Perfecto Dar la La bienvenida Muchísimas gracias Gracias por estar Más que nada Dar la bienvenida Y Muy bien Vamos a seguir A este Ya le dieron La bienvenida Perfecto Entonces Vamos A ver Vamos a Darla bienvenida Me gusta trabajar aquí Todos mis compañeros Hacen que sea Muy Todos mis compañeros Hacen que sea Muy entretenido Perfecto Muy bien Muy bien Eso es lo que tenemos que hacer Si los empleados Están bien Digamos Los clientes También Entonces Necesitamos todo eso Invertir en nuestros empleados Después Subir un poco la comida Como ya Están a gustos Los empleados Y los clientes Porque si Como dijimos antes Los empleados Están a gustos Los clientes Mejor Entonces Cuando pasen Lo primero Que los empleados Estén a gusto Los clientes También Cuando pasen eso Después de lo que tienen Lo que tenemos que hacer todos Para un buen restaurante Es lo siguiente Ajusto de restaurante ¿No? Es subir El Beneficio de la comida De todo Digamos Al 300% Pero que lo que pasa Es que nosotros Estamos pagando Publicidad De 480 al día Es muchísimo Entonces necesitamos Que la gente Pague 300% De la comida Para por lo menos Pagar Un 20% De la publicidad Y Ese 20% Por lo menos De la publicidad Por ejemplo Es Traer Ingredientes Comida de calidad Digamos Como locales No Transgénicos Recién cosechados Coste Un 25% Más ¿No? Eso significa Que En vez de Que la comida Salga 300% Ahora mismo Sale 325% Sale Más Está caro ¿No? Bastante Entonces Que lo que sucede Que la publicidad Por ejemplo Si la bajamos A la La publicidad Nos va a dar Más dinero Pero va a venir Más Menos Gente Entonces Vamos a bajar Un poco Para recaudar Un poco Más De plata Es un poquito Más Que nada Un porciento Más Pero bueno Nos va a venir Bien Entonces La gente Viene La gente Viene Si yo Si Entonces Vamos a Hacer eso Vamos a Ver Perfecto Tenemos Puntos de ventaja Tenemos avalancha De cliente Eso Siempre Nos viene Bien Excedente Esto aprovecha Que ha habido Un excedente El coste De los ingredientes Será inferior Durante 24 horas Muy bien Perfecto Muy bien Los mejores Excedentes Ingredientes Y comidas De todo Restaurante De los sims 4 Perfecto Ya tenemos Lo que deben hacer Actuación Nivel 3 Casi Nivel 4 Actitud parental Casi Nivel 7 Ojo Yo dije Que han de Terminar esta temporada Que falta Muy poquito Necesitamos Nivel 5 Para arriba Todo 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 Por lo menos Este que está A 3 Necesitamos A comedia Por ejemplo Necesitamos Que se suba A 5 Esto más que nada Lo voy a hacer Atrás de cámara No sé O algo Así que Si ven Más plata De lo normal No se asusten Pasa que Nuestro personaje Tiene que ir Al trabajar Tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Etcétera Y entonces Y entonces nada Guitarra 2 Muy bien Entonces mirá Y nos están viendo Acá Perfecto Muy bien Acá está el hombre Muy bien Vamos a presentarnos Presentación amistosa Presentación amistosa A esa Mirá A los jueguitos Que estamos haciendo Nos está viendo La gente Ojo Cuando hacemos jueguitos Perfecto Y acá tenemos Tenemos una estrella De fama Punto de fama Perfecto Recién llegado Notable En tema de la fama Rumbo a la fama Vamos a hacer Una gran temporada De rumbo a la fama Más adelante Pero por eso Estoy sacándome Fotos Atrás de cámara Por ejemplo Les agarro a mi personaje Pongo a añadir A la historia De instagram Sims instagram Y se suma Digamos Los puntos Vea Acá subo 4 De puntos De fama Más que nada Entonces Somos famosos Muy poquito Una estrella Tenemos Entonces De ortuguitas De ortugones Somos Perfecto Acá nos dio Acá nos dice Por ejemplo Muy pero muy poquito A ver donde está Debe estar por acá abajo Acá está Recién llegado Destacado Tortugue ha iniciado Su andadura Hacia el estrellato Ha ganado su primer Punto de fama Que ya está en su poder Los puntos de fama Pueden usarse Para comprar Ventajas de fama En el panel De información De fama Pero ahora Con su recién Adquirida fama Es susceptible De desarrollar Una Ecentricidad A lo que es Lo mismo Una Perdón Una peculiaridad Peculiaridad Perdón Conductual Derivada De las acciones Que realice Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Seguimos con El restaurante Necesitamos Más Más Sillas Y mesas Sinceramente Vamos a necesitar Más Perfecto Lo tenemos Tenemos bajo Todo control Por el momento A ver Vamos a ver Acá Perdón 500 571 En el capítulo En el capítulo Anterior Ganamos 3000 Y algo Ojo 3000 Y algo Bastante Bien Igualmente Estamos gastando Mucho con la publicidad Sinceramente Está bien Ahí No Perfecto Está Bastante Bien Tres Camareras Dos Camareras Y Un Camarero Perfecto Vamos a Darla Siempre Esta persona Viene Esta Superestrella Viene Así que nada Vamos a Darla Bienvenida Vamos a A ver Comprobar Mesa Esta chica Me parece Que no La gestione Vamos a Ascender A cama De nivel 5 25 Por hora Perfecto Depende Depende Porque Si Si Lo que Van a Hacer El Restaurante No tiene Ganancias Vamos a Tener que A todos Los Trabajadores También Descenderlos Digamos Como Tuvieron Así Un Ascenso Pueden Llegar A bajar Con El Tema Del Ascenso Chicos Es Como Que Eso Lo Tienen Que Ir Midiendo Ustedes Vamos A darle La Bienvenida Y Hola Espero Oír Que Su Comida Este Muy Buena Nuestra Chef Tiene Unos Rotes Culinarios Impresionantes Perfecto Es Verdad Eso Es Verdad De Verdad Muy Bien Y La Otra Chica Está Aprendiendo Más Que Nada Muy Bien Baja A Cuatro Estrellas Perdón Sube A Cuatro Estrellas Y Baja A Una A Un Total De Tres Estrellas Y Medio Por Ejemplo Estamos Peleando Eso Para Que Mantener El Restaurante A Cuatro Estrellas Y Que Suba A Cuatro Estrellas Y Medias Después Cinco Estrellas No Estaría Muy Bueno La Chef Del Elige Bebida Y Platos Menos Complicados Claro Perfecto No Pero En ese Momento No Lo Vamos A Hacer Mira De 700 Pasamos A 1102 Por El Coste Porque Está Caro Está Caro Más Que Nada Entonces Necesitamos Que Esta Chica No 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 Es Preocupar Entonces Vamos A Ascender Vamos A Ascender La Porque No No Es Tanto Pero Vamos A Ascender La Porque No 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 Queremos Que Renuncien Digamos Porque Los Empleados Son El Sustento De Siempre Una Economía Que Tiene Que Susistir Digamos Ya Se Se Cantado Los Números Premiados Y El Afortunado Al Que Le El Señor Tercuse Es Perfecto De Nada Entonces Necesitamos Necesitamos Que Para La Próxima Va A Funcionar Esta Chica Porque Le Pagamos Este Día En Este Día Le Pagamos Su Costanza De Estudios Más Que Nada Le Pagamos Y Le Van Bien Los Estudios Para Que Venga Acá Y Cocine A La Mejor Perfección Más Que Estamos Ayudando A Limpiar También Entonces También Vamos A Dar La Bienvenida Comprobar La Mesa Vamos A Ver Perfecto A Ver Vamos A Ver Estas Vamos A Ver Vamos A Ver Gestionar Perfecto Dar La Bienvenida Y Vamos A Comprobar La Mesa También Comprobar La Mesa Perfecto Uy Esto Bajaron La Perfecto Mirá Bastante Bien Baja Dar La Bienvenida Se Fue Una Persona Perfecto Tenemos Que Evitar Todo Eso Bastante Bien Ojo Mi Más Cordial Bienvenida Espero Que Todo Este Siendo De Su Agrado Perfecto Vamos Bien Vamos Bien Ojo Allí Ha abierto Hace 8 Horas Perfecto Va Bastante Bien 8 Horas Entonces Vamos A ver Estas Personas No Le Gusta El Restaurante Vamos A darle La Bienvenida A ver Que Que Lo Sucede Vamos A ver Vamos A ver Por qué Están Necesita Costear Formación Vamos A Vamos A pagarle La Formación A Isabel Romero Necesita Formarse Sinceramente Vamos A pagarle Vamos A ver Vamos A esperar Igual Un poquito A ver Que Le Pasa Recomendar Plato Vamos A recomendarle El Plato Vamos A ver Vamos A ver Uno Que Nos Llenen Los Bolsillos Ah Mentira Vamos A ver Uno Perfecto Este 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 Cuantos Platos Ah No 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 Perfecto Uno Solo Entonces Este El Más Caro Y Es Una Vida Muy Rica Muy Rica Así Que Le Ponemos Ese Perfecto Vamos A darle La Bienvenida Perfecto Vamos A ver Muy Bien A ver Cuando se ponen Así Los Los Personajes Vamos A gestionar Y dar La bienvenida También Vamos A ver Estamos Haciendo De Todo Ahí Está Le Estamos Te Vamos A pagar La Educación Para que Puedas Tratar Mejor A Los Clientes Le Decimos Y Gracias Señor Te Que Usted Será Un Gran Una Gran Oportunidad Para Perfeccionar Mis Habilidades Asistiré Cuando acabe Mi turno Perfecto Tiene que ir Ya Ya Obviamente No tiene que Ustedes Dejar Lo que van a Hacer El 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 Trabajo Pero Pero bueno Ahí está Vamos a ver Comprobar Comprobar Mesa Está Muy Bien Hacemos Que Todo Este Funcionando A la Perfección Cuando Ustedes Tengan Un Negocio En El Día De Mañana Siempre Tienen Que Estar Todos Los Días Viendo Viendo Y Viendo Que Lo Que Sucede Si Está Bien Si Está Mal El Negocio Etc Tienen Que Darle La Bienvenida A la A la Gente A los Clientes Importantes No Hay Que Señora Esta Señora La Señora Que Tiene Arrugas Usted Tiene Arrugas Usted Si 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 Usted La Vio En Las Películas Con Arrugas Siempre Pero Bueno Le Gusta Le Que Sume Para Que Sume La Estrella Necesitamos Que Suman La Estrella Tiene Que Subar Entonces No Podemos Este Hombre Siempre Viene Entonces Vamos A Ofrecer Postre Gratis Vamos A Ver Y Esto También Viene A Ver Vamos A Ver Recomendar Plato Vamos A Recomendar Les El Mismo Siempre Recomiendo El Mismo Porque Es Como Un Vino Muy Delicado Caro Y Al Portado De Italia Más Que Nada Pero Bueno Este Siempre Toma Café Mexicanos Tremendo Permita Obsequiar A su Paladar Y A su Gardera Elija Cualquier De Nuestros Postres Le Invitamos Perfecto Muy Bien Eso Está Bueno Eso Está Muy Pero Muy Bueno Vamos A Ver Y Estas Duendes Así What F Ah Día De La Cosecha Día De La Cosecha Perfecto Está Bien Vamos A ver Perfecto Ahí le dimos Este sitio Dice Tiene unos precios Estupendo Perfecto Para Mi Están Carísimos Pero Bueno Comprobar La Mesa Vamos A ver Comprobar La Mesa Vamos A ver 205 Críticas Espero Que Les Agrade Vamos A ver Acá Vamos A ver Rápido Rápido Acá Solo Quería Saludarme Desde que El Servicio Este Me Invitar A ofrecer Vamos A ofrecerle Vamos A perder Dinero No hay Problema Lo que Lo que importa También Obviamente Son las Estrellas Vamos A aclarar Eso Que si hay Más Estrellas La gente Viene Más Entonces Estamos Invirtiendo En eso Estamos Invirtiendo Que Me Me Porque Si no Los Trabajadores Se Van A Sentir Muy Cansados Etc Pero Mientras Más Estudian Y Más Profesionales Son Más Van A Poder Aguantar Lo que Van Hacer De Camarero Chef O Lo que Estén Trabajando Más Que Nada Ahí Está Tortúa Desarrollado Una Adicción A Usar El Teléfono Aprovechará La Más Mínima Oportunidad Para Sacarlo Y Teclear En El Placer Y De Vez En Cuando Se Pondrá Tenso Si Pasa Un Tiempo Sin Usar Sus Opciones De Entretenimiento Consultar Información De Fama Perfecto Muy Bien Punto De Fama Tenemos Dos Pero Esto Esto Lo Famos De Segunda Pues Por Ejemplo Ahí Acá No Quedamos Nos Quedamos Acá Por Ejemplo Entonces Ahí Ya Se Están Cansando Los Trabajadores Perfecto Entonces Lo Que Quiero Explicar Es Que No Tenemos Una Estrella De Fama Hasta Acá No Vamos A Pasar Porque Eso Vamos A Esperar A La Temporada De Rumbo A La Fama Y Mientras Llegamos A Ser Mejores Y Buena Reputación Tenemos Es Mejor Todavía Estamos Trabajando Obviamente El Tema Este Trabajar Duro Vamos A Lleva 13 Horas Sinceramente Vamos A esperar Un poco Más Vamos Vamos A cerrarlo Vamos A cerrarlo Gente Tortuguitas Tortugones Ventas Mira 5000 Tremendo Tortuguitas Tortugones Es Una Barbaridad Record Record Mundial De Los Sims 4 Recuerdo Del Perdón Recuento Del Turno 34 Clientes Servidos Bajamos Media Estrella Pero Bueno Para El Próximo Capítulo Vamos A subir Media Estrella Obviamente Perfecto Horas Que Ha servido 14 Hora Más Tremendo Ventas 500 Perdón 5853 Lo Entonces Coste De Los Ingredientes 560 Ganancias De Comida 5000 Digamos 293 Salario Adeudado Esto Lo Que Le Tenemos Que Pagar Por Ejemplo Por Ejemplo A Los Empleados A Los Empleados El Tema Que También Lo Que Nos Costó De Los Ascensos También Que Se Le Paga Más A Los Empleados Y Las Formaciones De Estudios A Los Empleados Están Subiendo Digamos Estas Dos Chicas Ya Son Profesionales Esta Mizuki Sasaki Es Camarera Profesional Ya No Puedo Estudiar Más Porque Es Profesional Y Esta Isabel Delgado Que Es Jeff No Puede Estudiar Más Porque Son Profesionales Ahora Le A Estos Trabajadores Estos Empleados Y Por Eso Es Un Salario Adeudado De 1337 Ventas 5.853 Beneficio Neto 3.787 Se Lleva A La Casa O Sea El Restaurante TQC Acá Lo Dice Así Tortuguitas Tortugones Y Nada Vamos A Vamos A Ver En El Trabajo Hasta Las 18 Más Que Nada Hicimos Bastantes Cosas Hasta Las 18 No Eso Me Gusta Eso Me Gusta Son Las 17 Ah Bueno Ya Falta Poquito Vamos A ver Si Subimos No Creo No Creo Para El Próximo Capítulo Yo Creo Que Vamos A Ascender Yo Creo Vamos A ver Estamos Seguro Estamos Seguro Estamos Trabajando Duro Estamos Tenso También Pero Bueno Vamos A Ver Vamos A ver Si Ascendemos O No Ojalá Que Si Vamos 1107 Y Por Si Fuera Poco Ha Rendido Estupendamente Bien Así Que Nada Trabajo Dentro De 15 Horas Tortuguitas Tortugones Me Voy Despidiendo Este Gran Capítulo De Las Tortuguitas Tortugones De Los Sims 4 Vale Canal Restaurante TQC Estamos Casi Por Terminar Esta Gran Y Segunda Temporada Así Que Tortuguitas Tortugones Falta Muy Poquito Y Nada Ustedes Son Las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy el Tortugón Y nos Vemos Para El Próximo Capítulo De Los Sims 4 Restaurante TQC Chao Chao